Esta es la noticia de hoy. La ley de ciberseguridad, como se le ha denominado la ley que regula los mensajes de odio en las redes sociales, no se someterá a un tercer debate hasta que la misma esté consensuada con tres sectores de la sociedad, asegura el vicepresidente del Congreso Nacional. Posiblemente lo aprobemos en segundo debate en esta semana. Sin embargo, el tercer debate no va a entrar a discusión y aprobación hasta que no se platique con todos los sectores. Entonces, llámese este, Colegio de Periodistas, Asociación de Medios de Comunicación o Consejo Número de la Empresa Privada. Mire, esto del ciberespacio es algo nuevo. La tecnología cada día más va avanzando. Algunos de los delitos ya están tipificados en el Código Penal y otros no. Por consiguiente, hay que incluirlos y por eso hay importancia de esta ley. La cúpula empresarial se ha manifestado también en contra de la pretensión de querer reglamentar las redes sociales. Sostienen que la ley es ambigua y los más perjudicados serían las empresas. Esta ley, de la manera como está establecida o el proyecto de ley, únicamente está castigando a la empresa que administra o que puede proveer un servicio de internet. Lo cual nosotros vemos injusto y tampoco es correcto venir y castigar o obligar a alguien, a una empresa, a quitar el contenido de una página web sin contar con una resolución judicial tal como lo establece la Constitución de la República. La ilegalidad en el país únicamente la puede declarar un tribunal de justicia. No la puede declarar ni una instancia administrativa que se puede opinar al respecto, ni la puede declarar mucho menos una persona jurídica o natural. Y esos aspectos son los que nosotros hemos visto que violentan normas de carácter constitucional. Finalmente, el parlamentario señaló que se continuará con la discusión en un segundo debate donde posiblemente será aprobada, así como pasó en el primer debate. Pero es ahí donde se detendrán para poder continuar con el proceso de socialización hasta que esté claro que el espíritu de la ley no es cuartar la libre expresión de los hondureños en las redes sociales. Desde Notifidas le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Luis Indurón, les informó De Lerita. Esta fue la noticia de hoy.